Ustedes saben que a partir de julio, justamente de este mes, del 2024, ANSES sacó una resolución donde se va a actualizar de forma inmediata los haberes de los jubilados y los pensionados que obtengan una sentencia firme por reajuste de haberes, separando la actualización del haber mensual, del pago del retroactivo. Es un poco realmente, por lo menos los que no entendemos de este tema, difícil de explicar. Entiendo que para alguien que está en el tema no. Por eso lo hemos llamado al abogado previsionalista, Adrián Trócoli. ¿Qué tal, doctor? Trócoli, buenas tardes. Romina Suaznavar los saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien, doctor. La verdad que yo lo que acabo de anunciar recién es como complejo de explicar y de entender para aquellos que a lo mejor no tienen a alguien cercano, un hijo, un amigo, alguien un poquito más joven que les explique, realmente voy a cobrar lo que me corresponde, aquel juicio que hice en su momento al Estado. ¿Nos puede explicar de qué se trata, por favor, si es tan amable? Sí, recién dijiste que sería fácil de explicar para mí. No lo va a hacer. No lo va a hacer tampoco, bueno. No, es fácil de entender por ahí, porque lo veo todos los días. Pero transmitirlo tiene una cosa rara y voy a empezar al revés. Así empiezo por la parte confusa. Cuando te jubilás, en general te pagan mal. Hay mucha gente que, como sea, sobrevive un tiempo y se venía cobrando más o menos bien. La falta de movilidad suficiente motiva a hacer un juicio de reajuste. Hasta ahí, más o menos fácil, los jubilados les pagan muy mal siempre. En el juicio de por medio, el problema es que el Estado, la ANSES, como quieras, el Estado argentino no cumple, no solo con las leyes, y por eso hay que hacerle un juicio, sino que tampoco cumple con las sentencias. Es raro esto. O por lo menos, claro, sería raro para un... Esto no me imagino explicándoselo a un alemán. Pero como está escuchando a un argentino, es así. Esto funciona así, funciona siempre. Claro, hace años que funciona así, doctor, digo, ¿no? Y es un incordio importante, yo me dedico a hacer esto todos los días, y todavía te digo que hay cosas que no puedo aceptar. Por ahí, no sé si no las entiendo, sino que no me gusta a tal punto que no llego a ponerme de acuerdo conmigo, con qué tengo que aceptar y qué no. Tal cual. Eso. Ahora, esta sentencia firme, ¿no? Aquellos que le han hecho un juicio, que la Corte dice, bueno, sí, le corresponde, supuestamente ahora van a empezar a cobrar tanto jubilados como pensionados lo que realmente les corresponde, o esto no es tan así y tiene alguna letra chica, doctor? Bueno, a ver, como te decía, haces el juicio. Una vez que haces el juicio, tenés que esperar a que te paguen. Y lo que dice, las sentencias no es un monto definido, sino que le ordenan a ANSES hacer una cuenta. Y ahí es donde ANSES nunca llega a hacer la cuenta, y hacemos lo que llamamos técnicamente una ejecución de sentencia, que es en definitiva ponerle un valor a la sentencia, decirle, en vez de, pasamos de que le dicen que tiene que hacer un cálculo, a decirle, deben tanta plata. Esta es la lógica del sistema. Que no está bien. Bueno, tampoco lo cumplen. Entonces, y ahí se producen como dos efectos, y esto es lo que se desdobla. Primer efecto, debería venir un ajuste de la ver, imagínate alguien que cobra, no sé, 300.000 pesos, debería pasar a 600.000, para decirte un número muy redondo, entonces le deben 300.000 pesos por año. Un juicio fácilmente te demora 6, 7, 8, 9 y 10 años, entonces tenés que acumular esos 300.000 por cada mes, son 3 millones de pesos por año, números redondos, después de 10 años le deben 30 millones de pesos. También todo muy en el aire, porque no importa, porque no hay un caso típico, ¿ok? Bien. Pero, entonces te deben ajustar el haber para adelante y pagarte todo lo que te deben de retroactivo. Bueno, lo que decidió el gobierno ahora, y ahí llegamos a la introducción de la nota, recién llegamos, lo que decidió el gobierno ahora es separar este pago. Primero, va a ajustar el haber, te va a pagar a partir de, vamos a decir una tontera, el mes que viene, el haber que te corresponde, pasás de esos 300.000 a 600.000 pesos, y el retroactivo, lo que te deben esos 30 millones que tiramos ahí en el aire, te los va a pagar en algún otro momento. ANSES acumula 90 y pico de miles, 92.000, dice, 92.000 de clientes con sentencia firme, esto significa, hay 92.000 jubilados que hicieron un juicio y que están esperando que le pagan desde hace más de 6 meses, que es el plazo que tiene ANSES para pagar. Pero, con todos los ceros, el director ejecutivo de la ANSES, que tenía juicios esperando para el pago desde hace 10 años. Con sentencia firme, esto significa que ahí empezó el juicio hace 15, 20, tiene 80, 83, y todavía no le pagaron. Este es el disparate con el cual estamos en la Argentina. Entonces, la buena noticia es, ANSES prometió, no en forma inmediata, vos dijiste inmediata, inmediata es para un abogado, no para un jubilado. Para nosotros, que a nosotros nos digan que pagan en 6 meses, es mañana. Claro, entiendo. ANSES arranca a pagar, esto para la gente que me está escuchando. Exacto, para que quede claro, sí. Pongámosle un poquito de seriedad. Primero, no llame a su abogado corriendo, lo más importante. Porque no tenemos demasiada información en este momento. El operativo va a empezar en septiembre. No hay que hacer nada, no hay que ir a la ANSES a pedir nada. Eso no, no hay nada para hacer. Hay que esperar que le paguen. ¿Cuánto hay que esperar? Los más viejos, los que tienen sentencia, no que el juicio lo iniciaran, sino que tienen sentencia firme, desde hace más viejo, más de 5 años, digamos, 6, van a empezar a cobrar entre septiembre a fin de año. Y el resto, los menos viejos, los que no tienen tanto, tanto tiempo, van a estar cobrando a lo largo del año que viene. Este es el primer grupo, los que tienen sentencia firme ya atrasada. Perfecto. Al mismo tiempo, ANSES prometió que no se iban a demorar con los nuevos juicios. O sea, alguien que tuvo sentencia firme, digamos, en febrero de este año, bueno, quizás a fin de año cobre. O el que tuvo sentencia firme en abril, bueno, a fin de año tendría que cobrar porque lo que no quieren es que nadie haya con atraso. Primero el stock, pero al mismo tiempo no van a generar que los nuevos juicios se atrasen. Hasta acá todo es buena noticia. ¿Te imaginas que tengo alguna cosita para agregar? Sí, ¿no? Claro, la letra chica. Estábamos esperando, a ver. La letra chica, dos cosas. La primera, esto genera un atraso en el pago del retroactivo. Yo recién tiré un número en el aire, 30 millones de pesos. No es poco común, es cosa de todos los días ver un retroactivo de estos montos. Y lo que, te doy un ejemplo, un número concreto que me acuerdo de memoria, que el año pasado la inflación fue 211%, y la tasa de interés que le reconocen a la ANSES, que tiene que pagar la ANSES en la sentencia, fue de 105. Entonces, si la ANSES, con la excusa de mejorar los saberes, patea para adelante un par de años los retroactivos, significa que del retroactivo se licúa a la mitad. Tal cual. Esto como para primera medida. Segunda, ANSES siempre liquidó todas las sentencias mal. Perdón si me está escuchando alguno de los ANSES y se ofende por el siempre todas. Pero estadísticamente vienen flojitos, ¿ok? Ok. Entonces, esto no es solo culpa de ANSES, las sentencias no siempre son claras, en general las sentencias difieren para una etapa posterior de ejecución de algunos temas, y entonces ANSES cumple hasta ahí y considera que cumplió. Bien. Si vos ves un recibo de un jubilado, tenés tres conceptos, PBU, PCPAP, no importa qué significa cada uno. Hay uno que hoy vale casi 100.000, 98.500, que es la prestación básica universal. Bueno, en todas las sentencias dice, probado que sea confiscatorio, la quita, pues una cosa, un método complicado que pasa para adelante, se patea para adelante. Bueno, ANSES dice, a mí no me ordenaron cambiarlo, me dijeron que lo mire. Claro, lo miran, lo cuidan, lo acarician, pero no lo pagan. Entonces, los pagos que hacen ANSES, en general, así no digo siempre todos, tienen algún olvido, o sea, algún pequeño error. Esto significa que el pago que hagan ANSES, bienvenido sea, pero que la gente no se quede con este pago. Nosotros desde el Colegio Público de Abogados hemos tenido un contacto con ANSES, yo soy director del instituto, tratamos de mediar para que esto sea lo más fluido posible. Y entonces lo consideramos una buena noticia, pero es un acercamiento, no es el total. Mi consejo es sencillo, por favor llamen a su abogado y no dejen de iniciar la ejecución de sentencia a su abogado, si le tiene que decir cuánto le deben. Bien. Ahora, ¿qué hace un jubilado con la plata hoy? Digo, ¿en qué la gasta particularmente? ¿En medicamentos? ¿En comida? Porque 254.000 pesos en promedio, ¿no? Estoy diciendo, realmente no alcanza para absolutamente nada, ¿no? Es muy compleja la situación. Lo llamamos a Semino y lloramos todos juntos. Sí. No, es que la jubilación promedio está en un valor históricamente bajo, el más bajo desde que yo tengo memoria, seguro, antes de los 90, y claramente no alcanza. Lamentablemente el pecado capital que cometió mi ley es mantener la quita del año pasado. El año pasado los jubilados perdieron 30 y pico por ciento, 40 por ciento de su poder adquisitivo y en los años anteriores, porque hay para repartir para todos, han perdido muchísimo poder de compra. Esto significa que estamos esperando que la Corte saque un nuevo fallo, otra vez acumulación de sentencias. Hoy la Corte tiene 26.000 sentencias esperando para resolverse. Entonces, si bien el César tiene 94.000 listas, si mañana la Corte dice, bueno, libero, pasan a ser 26.000 más. Y entre los jugadores del interior probablemente tengan otro tanto, ¿no? Es un número que todavía no está medido. Tal cual, tal cual. Así que los jubilados son siempre los que pagan el pato. Tal cual, tal cual. Un panorama difícil, doctor Trocoli. Bueno, ha sido realmente muy amable por esta comunicación. Seguramente lo vamos a estar molestando otro día para ver cómo sigue este tema. Por ahora, a esperar. Esto es una buena noticia, pero por favor, que los jubilados y los que tienen un pariente jubilado no se quede conforme con este pago porque probablemente sea una mejora, pero no es lo que le corresponde. Bien, bien. Ha quedado claro. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista.